Y la ayuda del Señor, juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Vamos a buscar las urbanizaciones, Villas de Sevilla, aquí en Villa de Rosario. Pidemos nuestra fe y nos unencemos juntos, hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Señor, Madre Santísima, acerca nuestras súplicas al Señor, el Santo de la Iglesia. Pidemos, Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 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 Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres, 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 bendita Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en ahora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en ahora de nuestra muerte, amén Señor Jesús, te damos gracias Por tantos sirineos Que también se acercan a nuestras parroquias Para ayudar, para colaborar Para dar sus aportes Para dar también tiempo en la evangelización Te damos gracias Por todos estos sirineos Que también ayudan a cargar La cruz de la evangelización Que nos ayudan a llevar adelante Todo el proceso de la evangelización En nuestras parroquias Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Ni líbranos del mal No nos dejes caer en la tentación 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 ¡Gracias! Señor, no me escondas tu rostro Permítame limpiar tu rostro ensangrentado Me escondí mi rostro A los insultos y salivazos Tomé sobre mí Los crímenes del mundo Todo esto lo hago por la humanidad Y la salvación de sus pecados Eres el más bello de los hombres La imagen más viva del Padre En tus labios se derrama la gracia ¡Gracias! Los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios ¡Muévete! Carga tu cuerpo de la cruz No te vemos todo el día ¡Muévete! ¡Siga con tu caminar! ¡Muévete! 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 Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma Digital Metro TV. Estamos acá en el Viacrucis, en este viernes santo, viernes lluvioso. Una pertinente lluvia acá en este momento. Dios te salve María, gracias. Vamos a la calle Cuarta del municipio de Ollarsario. Continuamos acá. El fruto de tu vientre, Jesús. Por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las personas. Y el fruto de tu vientre, Jesús. En la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Sexta es. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo. Que por esta cruz te dimiste al mundo. La Verónica te ha buscado en medio de la gente Te ha buscado Te ha enseñado Tu dolor llegaba al extremo Ha querido aliviarlo enjugándole el rostro con un paño Un pequeño gesto que expresa todo su amor por ti Y toda su fe en ti Que ha quedado impreso en la memoria de nuestra tradición cristiana Señor Jesús, buscamos tu rostro La Verónica nos recuerda que tú estás presente En cada persona que sufre Que se dirige al Góngota Que nos encontremos en los... Para enjugar las lágrimas de los que lloran Y hacernos cargo de los que sufren Y sostén a los más débiles Respondemos, Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Jesús puesto en el sepulcro Señor, ten piedad de nosotros Jesús vencedor de la muerte Señor, ten piedad de nosotros Jesús vencedor del pecado Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Como signo en esta estación En la misión social de nuestras parroquias Para darles su bendición Y animarlos en la misión de servir y vivir la caridad con el prójimo La puerta de la entrada al cielo Bendice, Señor, todos los agentes de pastoral de las parroquias Que se dedican junto con sus párrocos El ejercicio de la caridad A Jesucristo, su gente Que va en la vía dolorosa Hasta el Bólgota Para dar su vida En rescate por todos Que el Señor los bendiga y los proteja En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz Decimos, tú eres el Cristo, seamos misericordiosos 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 Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdónanos nuestras defensas Como también nosotros perdonamos a los que nos perdonen No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Rega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Conmigo, junto a mí, va el Señor Me acordará siempre en mi vida hasta el fin Ya no temo, Señor, la tristeza Ya no temo, Señor, la soledad Porque eres, Señor, mi alegría Tengo siempre tu amistad Cristo está conmigo Junto a mí, va el Señor Me acompaña siempre En mi vida hasta el fin Ya no temo, Señor, la noche Ya no temo, Señor, la oscuridad Porque brilla tu luz en las sombras Ya no hay noche Tu eres, Jesús, Cristo está conmigo Junto a mí, va el Señor Me acompaña siempre En mi vida hasta el fin Ya no temo, Señor, los fracasos Ya no temo, Señor, la ingratitud Porque triunfo, Señor, en la vida Tú lo tienes Tú lo das Cristo está conmigo Transmitimos en vivo A través de nuestra plataforma Ahí está el Metro TV Oficial Avanzamos acá en este video Viernes Santo, Viernes Santo Vamos llegando Precisamente A la calle A la carrera quinta Bien, avanzamos en este Importante vea crucis Viernes Santo Venimos desde la parroquia El Divino Niño Y ya avanzamos sobre la calle cuarta Para Enrutarnos hacia La plaza de eventos de San Martín No se les olvide compartir Las notas de Villanoticias Plus Y de Metro Televisión Los medios de la comunidad Avanzamos con nuestro amigo Leonardo Benavides Un trayecto bastante largo Que también El cuarto de nuestro amigo Leonardo Benavides Viene bastante De momento Una gran cantidad de personas Acompañan Acompañan De las once parroquias Del decanato Nuestra Señora del Rosario Acompañan Este viernes santo Viernes Nos acompañan Una pertinente Y Ya vamos llegando Aquí Sobre la carrera Quinta Con calle cuarta Ya vamos a tomar El primer semáforo En silencio Para llegar Hacia el centro De nuestro histórico Municipio A las afuera El colegio Manuel Antonio Rueda Se encuentra La parroquia Nuestra Señora de Fátima Del Corregimiento De Confrío Ya está esperando Toda La comunidad Todo el equipo De trabajo De nuestro visto Será La estación Hagamos este Ejercicio De silencio Contemplativo Del Señor Encomendamos También los medios De comunicación Y a cada una De nuestras personas Nos han entregado A esta transmisión De sus hogares Nos han entregado Un pequeño folleto Donde dice Tú eres el Cristo Es un folleto De la verdad Entonces Ahí lo pueden ustedes Observar En imágenes A través de Noticias Y de los diferentes Medios de comunicación Avanzamos En este importante Vía cruces Aquí De las diferentes Parroquias De nuestro municipio De Villa Rosario El Decanato Nuestra Señora Del Rosario Ven ustedes La cantidad de gente Que se encuentra En este momento Aquí Por las diferentes Calles Del municipio Histórico De Villa Del Rosario Ahí está Nuestro máster Estir Leonardo Vega Palacios Que se levantó Precisamente A las 3 de la mañana Pero que no pudimos Conseguir O que aterrizar Al helicóptero Para poder Trasladarnos Hacia el sector Del Divino Niño Un poquito complejo Esta mañana El tema Del transporte Mi estimado Leo Pero Al final de cuentas Seguimos llegando Y no se va a ver El servicio ¿Por qué no? Lo que no? Al final de cuentas No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Es falta ¡Muévete! ¡Cállate tu cuerpo de cruz! ¡Lo tenemos todo el día! ¡Muévete! ¡Siga con tu caminar! ¡Ya falta poco! ¡Ya llegamos! ¡Ya casi se acaba el movimiento! ¡Eres fuerte! ¡Eres grande! ¡Y terminarás con tu recuperación! ¡Muévete! 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 en nuestro corazón y lleva a conflictos religiosos, ilumina nuestras conciencias para que reconozcamos que a pesar de las divergencias humanas y religiosas, un destello de verdad ilumina a todos los hombres, llamados a caminar juntos, respetando la libertad religiosa hacia la verdad que solo está en Dios. Así, las distintas religiones podrán unir sus esfuerzos para servir al bien común y contribuir al desarrollo de cada persona y a la construcción de la sociedad. Respondemos, danos la salvación, Jesús nuestro sacrificio, danos la salvación, Jesús nuestro mediador, danos la salvación, Jesús nuestro juez, danos la salvación, Jesús camino verdad y vida, danos la salvación, Jesús buen pastor, danos la salvación Jesús vencedor de la muerte, danos la salvación En esta estación, representado por estos jóvenes, con muchos mensajes Por ejemplo, caminemos juntos hacia el perdón No más violencia, caminemos juntos, respeto a nuestro cuerpo Todos estos signos, estos mensajes de estos jóvenes que tienen en sus manos Nos ayudan a reflexionar Porque la juventud también necesita de nosotros nuestro apoyo No nuestros prejuicios Que nuestros jóvenes cada día sean tenidos en cuenta Y miramos todo el potencial que ellos tienen en nuestra diócesis de Cúcuta En nuestras parroquias Por eso el obispo se acerca a ellos y los bendice Para que caminen juntos con nosotros en este proyecto de vida que cada uno tiene Nuestra prioridad en la diócesis de Cúcuta Por eso imploramos la bendición de Dios Sobre cada uno de estos jóvenes, de nuestras parroquias, de nuestras parroquias Y los proteja de todo mal y peligro En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz Decimos todos Decimos todos, tú eres el Cristo, conducenos al Padre Tú eres el Cristo, conducenos al Padre Condúcenos al Padre Tú eres el Cristo, conducenos al Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el mundo de tu vientre Jesús ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amemos de corazón no de labios ni de oídos amemos de corazón no de labios ni de oídos para cuando Cristo venga para cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos para cuando Cristo venga para cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos con mandamientos nuevos doy que os améis unos a otros como yo os he amado como yo os he amado os améis también vosotros como yo os he amado como yo os he amado os améis también vosotros como puedo llorar enojado con mi hermano como puedo llorar enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración sino me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración sino me he reconciliado tu rebaño en ti confía y esperando tu venida tu rebaño en ti confía y esperando tu venida para cuando Cristo venga para cuando Cristo venga nos reunamos con María para cuando Cristo venga para cuando Cristo venga nos reunamos con María oremos por todos los jóvenes que carecen de oportunidades Dios no es mal de María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por todos los jóvenes que se encuentran en las adicciones o en los vicios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por todos los jóvenes por todos los jóvenes que sufren alguna enfermedad Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ¡Gracias! 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 Pobrecito de ti, Jesús, mira cómo te han dejado. No hay ninguna esperanza de que logres sobrevivir. Sin ti nos sentiremos muy solas, Jesús. Apenas habíamos hallado la felicidad. ¿Quién nos guiará ahora en los problemas? ¿Por qué te tratan tan mal, Jesús, si eres inocente? ¿Por qué triunfa la injusticia sobre el bien? ¿Tú te hiciste? Lo único que hacía era el bien y así te pagan. ¿Por qué? Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloran más bien por vosotras y por vuestros hijos. Ya falta poco. Vamos, tú puedes. Vete ya, voy a decirte. Vamos, vete. Ya puedes levantarte. Continúa, tu majestad. Venimos en vivo por Metro Televisión, la televisión de la comunidad. Estamos acá en el Parque Los Libertadores del municipio de Villa del Rosario, en este Vía Crucis, organizado por el decanato Nuestra Señora del Rosario. Que vives a la sombra del Omnipotente, diga al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuelve al día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta el día. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzarán. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. Octava estación. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén que lloran por él. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimice al mundo. El camino hacia el Calvario, el Señor encuentra a las mujeres de Jerusalén. Ellas lloran por el sufrimiento del Señor, como si se tratase de un sufrimiento sin esperanza. Solo ven en el madero de la cruz un signo de maldición, mientras que el Señor lo ha querido como medio de redención y de salvación. En la pasión y crucifixión, Jesús da su vida en rescate por muchos. Así dio alivio a los oprimidos bajo el yugo y el consuelo a los afligidos. Enjugó las lágrimas de las mujeres de Jerusalén y abrió sus ojos a la verdad pascual. Nuestro mundo está lleno de madres afligidas, de mujeres heridas en su dignidad, violentadas por las discriminaciones, la injusticia y el sufrimiento. Oh Cristo sufriente, sé su paz y el bálsamo de sus heridas. Respondemos, líbranos Señor, líbranos Señor, de la malicia y la venganza, líbranos Señor, de la incredulidad y la dureza de corazón, líbranos Señor, de la blasfemia y el sacrilegio, líbranos Señor, de la hipocresía y la codicia, líbranos Señor. Del maltrato a los hermanos, líbranos Señor. Como signo en esta estación, el Señor Obispo bendice a un grupo de mujeres que forman parte de agentes de pastoral y también que son líderes sociales que se destacan en la sociedad por su servicio y por su entrega. Derramos Señor tu bendición sobre las mujeres, las que ayudan a fortalecer nuestro trabajo pastoral, el trabajo social, la caridad, las que ayudan a sostener muchos hogares. En estas mujeres que encontramos, y contemplando el crucificado, imploramos la bendición de Dios para una de ellas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Decimos todos, tú eres el Cristo, envíanos Señor. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró? Poemas bellos de amor, le rinden honor, la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador importa? Transmitimos en vivo a través de Metro Televisión esta Semana Mayor aquí en el Viernes Santo. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera. Ven ustedes la cantidad de gente que se encuentra en este momento acá, sobre la calle Cuarta. Ya vamos llegando precisamente a la Plaza de Eventos de San Martín. Agradecemos a las diferentes firmas comerciales, a la Cámara de Comercio de Cúcuta, a Centrales Eléctricas, a Comercial Piolín, de Doña Ana y Donel de Arcarpio y todo su personal. A la Ángel Martín, a la Cámara de Comercio de Cúcuta y a la Cámara de Comercio de Cúcuta. y a todas y cada una de las plataformas digitales también que comparten nuestra información. Vamos acá avanzando en este Vía Crucis, hoy un día bastante lluvioso este viernes y una gran cantidad de las diferentes parroquias, de las 11 parroquias del decanato de Nuestra Señora del Rosario presentes aquí en este Vía Crucis que se realiza en Villa del Rosario. Ya prácticamente estamos en las costumerías de todo lo que tiene que ver con el cierre del Vía Crucis. Avanzamos precisamente aquí al lado del actor que representa a Jesucristo que avanza hacia el Calvario. Ven ustedes la cantidad de gente presente en este importante Vía Crucis que recuerda la pasión y la muerte y crucifixión de Nuestro Señor Jesucristo. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV. Metro TV siempre presenta los grandes eventos que se realizan. Avanzamos acá sobre la carrera novena con calle Cuarta de nuestro municipio histórico. Caminará sobre áspides y víboras y soqueará leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé. Lo glorificaré. Lo saciaré de largos días. Y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, avanzamos acá. Mucha cantidad de gente acá en este sector. Esperamos que la gente tampoco la van a echar hacia las paredes porque eso es lo lógico. Porque tampoco se puede ocupar toda la calle porque la gente también necesita avanzar. Es importante que tengan en cuenta eso los jóvenes que hacen de romanos para que la gente también pueda avanzar sobre la vía. Porque la vía está bastante deteriorada. Está bastante acabadita la vía. Acá. Acá sobre la calle Cuarta. Avanzamos acá en este vía crucis en el municipio de Villa Rosario. Ya vamos a llegar precisamente a la plaza de eventos de San Martín. Donde se realizan las últimas estaciones. Es amarnos como hermanos. Un mandamiento no es. Un mandamiento no es. Un mandamiento no es. Que nos amemos todos como nos ama Dios. Que nos amemos todos como nos ama Dios. Quítenos odios y rencores. De todos los corazones. De todos los corazones. Un mandamiento no es. Un mandamiento no es. Nos da el Señor. Que nos amemos todos como nos ama Dios. Bueno, vamos llegando acá al complejo de eventos de San Martín, donde se van a llegar a cabo las diferentes estaciones de este Santo Viacrucis. En el día de hoy, Santo Viacrucis, bastante lluvioso, bastante la madrugada, toda la madrugada llovió, y fue un poquito complejo la llegada a la parroquia El Divino Niño. Este Santo Viacrucis lo acompaña también el Señor Obispo. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. En la vida y en la muerte, Dios nos ama para siempre. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Ya vamos a llegar. Resiste. 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 Gracias. 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 Acá va llegando una cantidad de gente, están acá los nazarenos, los soldados romanos, los acólitos, los diferentes sacerdotes, el señor obispo presente aquí en este decanato, Nuestra Señora del Rosario. Bueno, llegamos acá al complejo de eventos de San Martín, va a ingresar el vehículo para hacer todo lo que tiene que ver con las diferentes estaciones, también están los niños acólitos, los niños nazarenos, la comunidad en general presente en esta importante actividad. Vamos llegando acá a la plaza de eventos de San Martín, vamos ingresando a la plaza de eventos de San Martín, va ingresando, se va a hacer sobre la tarima, nos contaban que se va a hacer toda la presentación, esperamos que la gente se haga, muy bien, a través de nuestra plataforma digital, miro TV oficial, vamos avanzando acá. La representación se va a hacer sobre la tarima, acá está también presente los diferentes concejales y el alcalde de Villarosario, se encuentra también presente acá el alcalde de Villarosario, Camilo Suárez. Muy bien, transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital, metro TV oficial, vemos acá a los concejales, aquí también está el señor alcalde, vamos aquí a hablar un momentico con el alcalde. Muy bien, transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital, metro TV oficial. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página metro TV oficial. Va llegando a la comunidad, ustedes observan, ahí van llegando a la comunidad, aquí a la plaza de eventos de San Martín, en este momento. Viene llegando a toda la comunidad que viene a observar esta importante representación de lo que tiene que ver con el Vía Crucis. Va entrando la comunidad, saludamos a los diferentes funcionarios de la Administración Municipal. Aquí se encuentran los diferentes sectores, 11 sectores de las diferentes parroquias del municipio de Villarosario. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página metro TV para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera. Están esperando que llegue toda la comunidad para que se haga presente aquí en la plaza de eventos de San Martín. Y ustedes, pues, van a observar todo lo que tiene que ver con este Vía Crucis. Vamos un momento aquí con el alcalde, mi estimado Leonardo. Alcalde, muy buenos días. ¿Cómo me le va? Un día lluvioso, ¿no? Gustavo, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Un saludo para usted y para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento. Sí, un día agradable, un día realmente que se presta el clima para salir y caminar y realmente participar de todas estas actividades que tiene la Iglesia Católica en nuestro municipio. Estamos acompañando desde el barrio Lomitas, yendo por toda la autopista y nos encontramos en este momento aquí en el sector del complejo. ¿Estás caminadita, alcalde? Claro que sí, claro que sí. Recordando los tiempos del año pasado, Gustavo. Sí, bastante. Entonces, hizo un acto de penitencia, de contrición, ¿no? De arrepentimiento, ¿no? Sí, sí. Es una semana de verdad para darle un mensaje a toda la comunidad que realmente es un momento de reconciliación, es un momento de paz con las familias, que muchas veces hay esas diferencias, y por supuesto con algunos de los habitantes de nuestro municipio. Es un momento de darle ese mensaje a toda la comunidad de nuestro municipio, de estar en paz, en reconciliación y que de verdad compartan en familia, que es lo más importante. Alcalde, ¿qué viene en estos días, precisamente que ya pasa la Semana Santa? Bueno, nosotros seguimos con las actividades, estamos preparando lo de los 100 días y esperamos nosotros realmente darle a conocer a la comunidad lo que hemos venido trabajando, lo que hemos venido consiguiendo, las mejoras que hemos podido realizar en los procesos, en la administración y, por supuesto, hay algunas cosas que hemos conseguido y es a través de los impuestos que la comunidad ha venido cancelando al municipio, y es lo más importante, cosas que hemos venido estructurando, que hemos venido gestionando y, por supuesto, que es para bien de toda la comunidad del municipio de Villa Rosario. Se ha visto la inauguración de los diferentes puestos de salud y también del hospital, pero estamos un poco, por parte de la comunidad también, nos comentaban que entregó un hospital que no tiene vías de penetración ni tampoco tiene la dotación. ¿Se espera de pronto hacer la consecución de esta obra totalmente para que sirva a la comunidad? Claro que sí, Gustavo. Con relación a eso, a las vías de acceso, ya se está terminando de adecuar el proyecto con todo lo que tiene que ver con topografía, estudios de suelos sanitarios y demás y todo lo que tiene que ver con los diseños. Por supuesto, ya se apropiaron unos recursos, ya están destinados para eso, no hay ninguna preocupación con el tema de los recursos. Y adicionalmente ya se hicieron unas gestiones correspondientes con todo lo que tiene que ver con la dotación hospitalaria. Ya se hicieron algunas gestiones, esperamos que las cosas se nos den y por supuesto nos queda haciendo falta la gestión con el tema de dotación, con los muebles y todo lo que tiene que ver con escritorios y demás, para poder dar por cumplimiento a esa infraestructura, a todo lo que tiene que ver con la prestación del servicio del hospital para nuestro municipio. Esperamos nosotros realmente entregarlo a la comunidad, que sea para uso de ellos y empezar a mejorar y a darle esa salud que necesita realmente toda la comunidad de nuestro municipio, el área metropolitana y por supuestamente la frontera para nadie es un secreto la atención que presta el hospital Jorge Cristo Sayón. ¿Cómo le fue en México? Excelente, estuvimos realmente participando, fuimos invitados a una feria donde esperamos nosotros realmente que las gestiones y todo lo que se pudo concretar sea para beneficio de la comunidad de Villa del Rosario, pudimos conocer la cultura de ellos y por supuesto pudimos hablar con algunos empresarios y esperamos realmente poder que muy pronto se puedan hacer unos contactos con los empresarios de aquí en la zona de Villa del Rosario, de la frontera y por supuesto del área metropolitana donde se puedan realmente hacer esos intercambios y podamos nosotros activar la economía, que es lo más importante. ¿Tuvo la oportunidad de tomar tequila y cantarse una rancherita? No señor, más de un año que no tomamos licor, es un tema personal y créame que seguimos en eso, concentrados realmente en el trabajo que es lo más importante. Bueno alcalde, se espera de una u otra parte reunirse todos los gobernadores y todo lo que tiene que ver con este trabajo que se hace a nivel de la contaminación para que haya un trabajo especial, pues para nadie es un secreto que el área metropolitana ha sufrido precisamente este problema de la contaminación. Claro que sí Gustavo, estuvimos hablando con Corponor, con todos los alcaldes del área metropolitana, con el señor gobernador y por supuesto estamos comprometidos, por lo menos yo como alcalde y por supuesto trabajar de la mano con los empresarios para que hagan las mejoras correspondientes y realmente se pueda ver esas mejoras a la hora de esas emisiones, las partículas que emiten el aire se pueden disminuir que es lo más importante. Necesitamos industria en nuestro municipio, necesitamos empleo en nuestro municipio, pero necesitamos también que ellos mejoren. Entonces, pero esas mejoras tienen que ir acompañadas con la institución, con la alcaldía, con la gobernación, con Corponor y esperamos nosotros aportar para esa transición que se pueda ver beneficiada a la comunidad de Villa Rosario. Llega el mes de abril, el mes de nacimiento del general Francisco de Paula Zandal del 2 de abril de 1792 y también la época de la niñez. Claro que sí, tenemos un evento a través de la Secretaría de Cultura con todo lo que tiene que ver con el natalicio y por supuesto la gestora social está trabajando muy bien para todo lo que tiene que ver con el mes del niño, el mes de la niñez y esperemos nosotros realmente aportar y esperamos que podamos nosotros concentrar a todos los niños de nuestro municipio. Jugar todos esos juegos que son bonitos, a las escondidas y a todos. Jugar a las metras y jugar al trompo, que es lo más importante. Bueno, alcalde, muchas gracias, Gustavo. Bueno, era el alcalde Camilo Suárez en este momento aquí en el municipio de Villa del Rosario. Vamos precisamente a acá, vamos acá a todo lo que tiene que ver con este deacrucis. Décima estación. Jesús, es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por esta tarde, por que bendice al mundo. En la plenitud de los tiempos, Señor Jesús, has revestido nuestra humanidad. Tú, de quien se dice, la orla de su manto llenaba el templo. Ahora caminas entre nosotros y los que tocan la orla de tus vestidos quedan curados. Pero has sido despojado también de este vestido, Señor. Te hemos robado el manto y tú nos has dado también la túnica. Has permitido que el velo de tu carne se rasgue para que fuésemos admitidos de nuevo en la presencia del Padre. Creíamos poder realizarnos nosotros mismos, independientemente de ti. Nos hemos encontrado desnudos, pero tu amor infinito nos ha revestido de la dignidad de hijos e hijas de Dios y de tu gracia santificante. Concede, Señor, a los hijos de las iglesias despojados por diversas dificultades, a veces incluso por la persecución y debilitados por la emigración. El valor de permanecer en sus países para anunciar la buena noticia. Respondemos, Señor, enséñanos cómo amar. Señor, enséñanos cómo amar. Viniste a este mundo sin nada y sin nada te marchas de él. Señor, enséñanos cómo amar. Así, en el último momento, nos muestras que para amar no es necesario retener, no se necesita poseer. Señor, enséñanos cómo amar. Contigo aprendemos que la vida se entrega al desnudo, de una vez y a corazón abierto. Señor, enséñanos cómo amar. Viéndote así, Jesús, entendemos lo que significa ser pobre por el reino. Señor, enséñanos cómo amar. Contemplándote, Señor, vemos que quieres pasar como uno de tantos, estando al lado de todos los despojados del mundo. Señor, enséñanos cómo amar. Como signo de desprendimiento, las parroquias y algunos integrantes agentes de pastoral van a pasar para hacer una colecta que va a servir para la caridad cristiana. Por eso, en este momento, nos mostramos solidarios también con la iglesia, especialmente con nuestro decanato de Nuestra Señora del Rosario. Invitamos entonces a las parroquias, a los agentes de pastoral que tienen las prenderas para que vayan pasando por la comunidad aquí presente. Alabada sea la pasión de Nuestro Señor Jesucristo y los dolores de Su Santísima Madre al pie de la cruz. Todos. Tú eres el Cristo, enséñanos a ser generosos. Tú eres el Cristo, enséñanos a ser generosos. Tú eres el Cristo, enséñanos a ser generosos. Vamos a hacer todas las otras estaciones y al final se hará la representación. Undécima estación. Jesús, esclavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. He aquí el Mesías esperado, colgado en el madero de la cruz entre dos malhechores. Las manos que han bendecido a la humanidad están traspasadas. Los pies que han pisado nuestra tierra para anunciar la buena noticia, cuelgan entre el cielo y la tierra. Los ojos llenos de amor, que con una mirada han sanado a los enfermos y perdonado nuestros pecados, ahora solo miran el cielo. Jesús, es sujetado a la cruz. Atado a este instrumento de dolor e infamia. Junto a tantas generaciones de discípulos antes de nosotros. Tratamos de no ver todo el sufrimiento. Sin embargo, es en él donde podemos encontrar paz y consuelo por tanta angustia humana. En él reside el poder de desatar las cadenas de la muerte y del mal. En ti, el crucificado, encontramos la fuerza para confesar nuestros pecados, la alegría de ser perdonados y la fuerza para perdonar a los que nos han hecho del daño. Respondemos, por tu pasión y tu cruz nos ha salvado, Señor. Por tu pasión y tu cruz nos ha salvado, Señor. Cristo, que en la cruz prometiste el paraíso al ladrón arrepentido. Por tu pasión y tu cruz nos ha salvado, Señor. Cristo, que en la cruz te compadre. Padeciste de tu madre y del discípulo amado. Por tu pasión y tu cruz nos ha salvado, Señor. Cristo, que concederán a vos, que proclamaste abandonado por el Padre. Por tu pasión y tu cruz nos ha salvado, Señor. Cristo, que perdiendo de la cruz bebiste hiel y vinagre. Por tu pasión y tu cruz nos ha salvado, Señor. Cristo, que en la cruz diste cumplimiento a lo que de ti decían las Escrituras. Por tu pasión y tu cruz nos ha salvado, Señor. Como signo en esta estación, Monseñor va a bendecir a nuestro alcalde y a todos los que forman parte de su administración para que les conceda ese poder guiar con sabiduría a nuestro municipio. El alcalde y los principales miembros de la administración pasan para recibir del obispo la bendición. Bendice, Señor, las autoridades de este municipio de Villalrosario, su alcalde y cada uno de los colaboradores, para que encontrando en el crucificado la sabiduría que viene de lo alto para gobernar, puedan conducir a todos los habitantes por el camino del bien. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Duodécima estación, Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Desde lo alto de la cruz, un grito, grito de abandono en el momento de la muerte, grito de confianza en medio del sufrimiento, grito de alumbramiento de una vida nueva. Colgado del árbol de la vida, entregas el Espíritu en manos del Padre, haciendo brotar la vida en abundancia y modelando la nueva criatura. También nosotros afrontamos hoy los desafíos de este mundo. Sentimos que las olas de las preocupaciones nos sumergen y hacen vacilar nuestra confianza. Concédenos, Señor, la fuerza de saber en nuestro interior que ninguna muerte nos vencerá, hasta que reposemos entre tus manos que nos han formado y nos acompañan. Y que en cada uno de nosotros puedas clamar, ayer estaba crucificado con Cristo, hoy soy glorificado con Él. Ayer estaba muerto con Él, hoy estoy vivo con Él. Ayer fui sepultado con Él, hoy he resucitado con Él. En las tinieblas de nuestras noches, nosotros te contemplamos. Enseñanos a dirigirnos hacia el Altísimo, tu Padre celestial. Responde en todos, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Cristo inmolado por nosotros en la cruz. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Cristo que redimiste al mundo por la cruz. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Cristo que por la cruz triunfaste frente a nuestros enemigos. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Cristo obediente hasta la muerte de cruz por nosotros. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Cristo de cuyo costado en la cruz brotaron sangre y agua. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Cristo que iluminas el mundo entero desde el candelabro de la cruz. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Cristo que desde la cruz atraes hacia ti todas las cosas. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Como signo en esta estación, el señor Obispo bendice a uno de los miembros del Consejo Municipal para que guíe en la persona de él también a todos nuestros concejales del municipio de Villa del Rosario. Bendice señor el Consejo Municipal de este municipio para que haciendo discernimiento en el espíritu por el camino del bien puedan tomar las mejores decisiones que conduzcan a todos sus habitantes en el bienestar. en la presencia de Dios y en su gracia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que los dolores te angustian de su Santísima Madre al pie de la cruz. Decimotercera estación. Jesús es bajado de la cruz y entregado a su Santísima Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque si no, no te bendice al mundo. Señor Jesús, aquellos que te aman permanecen junto a ti y conservan la fe. Su fe no recae en la hora de la agonía y de la muerte. Cuando el mundo cree que el mal triunfa y que la voz de la verdad y del amor, de la justicia y de la paz calla. Oh María, entre tus manos nosotros ponemos nuestra tierra. Qué triste es ver a tierra bendita sufrir en sus hijos, que se desgarran con saña y mueren. Parece como si nada pudiera suprimir el mal, el terrorismo, el homicidio y el odio. Ante la cruz sobre la que tu hijo extendió sus manos inmaculadas por nuestra salvación. Oh Virgen, nos postramos en este día. Concédenos la paz. Oremos por las víctimas de las guerras y la violencia que devastan en nuestro tiempo varios países del mundo, así como otras partes del mundo. Respondemos, líbranos Señor. Líbranos Señor. Por tu Santa Cruz. Líbranos Señor. Por la corona de espinas que portaste en la cruz. Líbranos Señor. Por las santas cinco llagas que recibiste en la cruz. Líbranos Señor. Por tu santísima sangre derramada por nosotros en la cruz. Líbranos Señor. Por tu amarga muerte en la cruz. Líbranos Señor. Por la oblación que hiciste por nosotros en la cruz. Líbranos Señor. En este momento se acercan al señor obispo nuestros hermanos que forman parte de la Policía Nacional. También pedimos por ellos y aquellos que han sido víctimas de la violencia. Estos compañeros no sólo de la policía sino también del ejército que han ofrendado su vida por la seguridad de los colombianos. Pedimos al Señor que los bendiga, que los asista, que los acompañe y a quienes han entregado su vida les entregue la eternidad. El obispo bendice a estos servidores. Derrama Señor tu bendición sobre las autoridades de policía y militares. Derrama tu bendición sobre estos servidores tuyos, policías, que están en nuestro municipio, en nuestra ciudad, en Colombia, dando la vida por la seguridad de cada uno de los ciudadanos. Que con tu bendición, Señor, aprendan a seguir custodiando nuestra vida, custodiando la familia, custodiando la institución, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Monseñor les entrega un rosario para que sea la protección de la Santísima Madre quien esté siempre cuidándolos. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Décimo cuarta estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Nicodemo recibe el cuerpo de Cristo. Jesús se hace cargo de Él y lo pone en el sepulcro. En un jardín que recuerda el de la creación. Jesús se deja enterrar como se dejó crucificar, con el mismo abandono completamente entregado en las manos de los hombres y perfectamente unido a ellos. Hasta el sueño bajo la lápida de la tumba. Acepta las dificultades, los sucesos dolorosos, y exige una esperanza firme, una fe viva. La piedra puesta en la entrada de la tumba será removida y una nueva vida surgirá. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte. Para que, lo mismo que Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Hemos recibido la libertad de los hijos de Dios para no volver a la esclavitud. Se nos ha dado la vida en abundancia. No podemos conformarnos ya con una vida carente de belleza y significado. Respondemos, Señor, salva a tu pueblo. Señor, salva a tu pueblo. Por el misterio de tu encarnación. Señor, salva a tu pueblo. Por tu nacimiento. Señor, salva a tu pueblo. Por tu infancia. Señor, salva a tu pueblo. Por tu agonía y crucifixión. Señor, salva a tu pueblo. Por tu abandono. Señor, salva a tu pueblo. Por tu pena y dolor. Señor, salva a tu pueblo. Por tu muerte y sepultura. Señor, salva a tu pueblo. Por tu resurrección a una nueva vida. Señor, salva a tu pueblo. Ahora se presentan ante el Señor Obispo los que forman parte de la defensa civil, el hospital Acualia y demás instituciones de nuestro municipio para que el Señor los bendiga. También el Cuerpo de Bomberos. Bendice, Señor, a estos servidores de la comunidad en este municipio de Villa del Rosario que trabajan por el bien común. Haz que todo lo que realizan mirando y contemplando el Crucificado sea una vida limpia que llega hasta el Padre Celestial y sea de vuelta en gracias y bendiciones para cada una de estas instituciones que están aquí presentes implorando tu bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Obispo les entrega un rosario también a ellos para que les acompañe la protección de nuestra Madre del Cielo. alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, ayúdanos a ver en tu cruz todas las cruces del mundo. La cruz de las personas hambrientas de pan y de amor. La cruz de las personas solas y abandonadas por sus propios hijos y parientes. La cruz de las personas sedientos de justicia y de paz. La cruz de las personas que no tienen el consuelo de la fe. La cruz de los ancianos que se arrastran bajo el peso de los años y la soledad. La cruz de los migrantes que encuentran las puertas cerradas a causa del miedo y de los corazones blindados por cálculos políticos. La cruz de los pequeños heridos en su inocencia y en su pureza. La cruz de la humanidad que vaga en lo oscuro de la incertidumbre y en la oscuridad de la cultura de lo momentáneo. La cruz de las familias rotas por la traición, por las seducciones del maligno o por la homicida ligereza del egoísmo. La cruz de los consagrados que buscan incansablemente portar tu luz en el mundo y que se sienten rechazados, ridiculizados y humillados. La cruz de los consagrados que en su caminar han olvidado su primer amor. La cruz de los hijos que creyendo en ti y buscando vivir según tu palabra se encuentran marginados y descartados incluso por sus familiares y sus coetáneos. La cruz de nuestras debilidades, de nuestras hipocresías, de nuestras traiciones, de nuestros pecados y de nuestras numerosas promesas rotas. La cruz de tu iglesia que fiel a tu evangelio se fatiga por llevar tu amor también entre los mismos bautizados. La cruz de la iglesia, tu esposa que se siente asaltada continuamente en lo interno y lo externo. La cruz de nuestra casa común que seriamente se marchita bajo nuestros ojos egoístas y cegados por la codicia y el poder. Señor Jesús, reaviva en nosotros la esperanza de la resurrección y de tu definitiva victoria contra todo mal y toda muerte. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. El Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar tu rostro sobre ustedes y les conceda perdón, reconciliación y paz para sus familias. Amén. Bendiga todo el esfuerzo que hacen para llevar el pan a la mesa de sus hogares. Amén. Bendiga los terrenos, los cultivos, los ganados. Bendiga los emprendimientos. Bendiga el trabajo honesto de cada uno para llevar el pan a la mesa de su familia. Amén. Bendiga todas las personas a las que ustedes desean que le llegue hoy la bendición de Dios. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Agradecemos al Señor Obispo que nos ha acompañado en esta mañana para realizar el Santo Viacrucis. Agradecemos también a todos ustedes que el agua no fue ocasión para no venir al Viacrucis. Muchas gracias por su presencia. Agradecemos a la administración de la alcaldía de nuestro municipio por su apoyo, por su solidaridad en este Santo Viacrucis. A los medios de comunicación que también nos han acompañado en este Santo Viacrucis. A la voz de a la emisora de Nuestra Dios y de Cúcuta. A Fiesta RCN. A las instituciones que también nos han acompañado. La policía, Diario Sucesos. Y todos aquellos que de alguna manera nos han acompañado en este Viacrucis esperando que este Viacrucis nos haga cada día mejores y auténticos hijos de Dios. los invitamos entonces ahora para que participemos de este dramatizado final que tiene en este Viacrucis. en este Viacrucis. en este Viacrucis. en este Viacrucis. Gracias. 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 Si eres el Hijo de Dios ¿Por qué no te salvas a ti mismo? Demuéstranos que eres quien dices. ¿Por qué no te salvas a ti mismo? ¿Por qué no te salvas? ¿Por qué no te salvas? ¿Por qué no te salvas? Si eres el Mesías yo digo baja de la cruz para que podamos ver y creer. Sí, sálvate si eres el Mesías bájate de esa cruz hazlo de mis milagros Padre perdónanos porque no sabes lo que hacen Dios por qué no te salvas Escucha, está rezando por ustedes, nosotros merecemos restos, es más, pero él no. Yo he pecado y mi castigo es justo, sería justo si me condenaras. Señor, solo te pido que te acuerdes de mí cuando entres en tu reino. Señor, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tengo sed. Toma, rey de los judíos. Carne de mi carne, corazón de mi corazón, hijo mío, déjame morir contigo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. No queda nadie, quedan muy pocos, ya quedamos solos, Jesús. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo está cumplido. Todo está cumplido. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos, en la glúa, todas las tiendas. Gracias por ver el video. 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 Gracias a todos los metros televidentes. Compartan esta información para que les llegue a todos sus hogares. Gracias por ver el video. Gracias.